lo bueno que está acostumbrado a trabajar puchica ya van dentro ay dios bueno pues mis amigos bienvenidos nuevamente a un video mas aquí compartiendo con ustedes cada dia mas verdad esperando de que llevándole mas contenidos nuevos y pues esperando de que ustedes se encuentren bien donde quiera que nos miren saluditos bendiciones para cada uno de ustedes verdad y pues saluden chicos hola amigos bendiciones espérenme hoy pues nos venimos aquí a colaborar aquí con Isa ayudarlo aquí van bueno los para todos yo la verdad estoy grabando si ya empezamos aquí a hacer la zanja miren de la casa de su casa va de mi futura casa eso también es cierto yo ya le dije a la lisa si algún día le echan de la casa lisa no dude en venir aquí comiendo usted la posada así es como que eso eso así tiene que ser ay dios como viste Kevito que tiene que lavar los platos día a día ay dios bueno eso si es eso si es verdad ay dios este Kevin no pues ahí está elisa ahí ayudando a Isa cuidado ahí este Daniel por las raíces del del palito de coco porque si no le cortas las raíces ay dios pobrecito no me tengo mucho cuidado con la planta va eso si tiene que tener mucho cuidado ahí ajá y está algo suave la tierra porque le echaron agua si eso es lo bueno que le echaron agua porque la verdad así como está ahorita la tierra está bien dura si como no ha llovido la verdad está así bien dura la tierra en todos lados hay basura de regalos va si muchos regalos han regalado ay dios Kevito bueno ahí está Kevito ahí también ayudándolos ahí no sé qué es lo que está haciendo va pero ahí está colaborando él también va Kevito yo nada yo lo pide ay dios nunca hace nada usted va si yo nunca es que ando buscando para el estar para qué para que no se estorbe ah para que no haga estorbo las ramitas eso es cierto se lo va a agotar todo papá porque no hay sombra para los albañiles ¿no lo agotas todo? no no hay sombra para los albañiles eso se tiene hacha no hay aquí bueno ahí hay un hacha hay un hacha hay un hacha pasame buena onda hay raíces para cortar las raíces porque hay raíces inmundas acá ajá pues lo mismo de los árboles es inmensa y doña crisis está colaborando traiendo agüita ahí ajá para la mañana ay dios, agua en la mañanita, ay dios esto ya está muy aguadito ya eché bastante ahí por eso ah, entonces puedo estar suave si, desde la mañana estaba echando agua si, temprano ya eché en el baño y cansa, miña Cris, en el jalando tanto el baño vaya que ahí se puso un tonel ahí, ve ah, si, para que le quede más cerca si, quiera que no se cansa, vamos a estar jalando los baños imagínese si, solita ya está carriendo si, la verdad que si muy pronto estará viviendo aquí muy pronto, y primeramente Dios estará en su casa y allá también mire cómo están ya aquí mire, no ven ya ya escargo bastante ya eso, ayer le hiciste ahí no, yo no, no un poco no, yo mire que estaba, se va a escarbar si, viene en la tarde, pero dije yo, si lo hago yo pero esto le corresponde a los albañeros si, quiera que no, si, porque la verdad como a ellos les están pagando ah, miren, vean mis amigos cómo va eso, ya ve la verdad de que ya van bien dentro de esto y si, ya van avanzando bastante los albañiles la verdad si, mire cómo va aquí ese terreno ya tiene dueño y antes aquí nos poníamos nosotros si, la verdad que si aquí nos sentábamos es cierto pero ya ve que de a pinta se siente baña Cristi ahora que esté luego va para actuar en tu casa para todos chulo está si, está bonito ah, ya conoce la casa de hecho ay dios chula se va a ver aquí ah, sí, hombre pero ahí sí, cómo ves qué sombra, ahí está tu hamaca, mira para qué, quede maciza ahí va a pasar toda la janta tarde, ve dándole nada, cómo crees nada, pues no, así ajá, dándole no, pero hay que trabajar, doña Cristi si no trabajas, no se hace nada ah, no, porque si no vas a pasar otro año y lo mismo a tu casa no la terminas hacer nadie la hace por uno sí, la verdad que no ahí sí, como es el esfuerzo de uno y la inteligencia de uno la verdad, si uno quiere tener sus cosas hay que echarle ganas la verdad y esforzarse yo también voy a ir a las personas que me ayudaron no, ah, en serio a puchica ahí tengo anotados sus nombres ahí en mi país pero solo que se me va se me va a la caseta ay dios muchas cosas ahí está Elisa ve dándole sí, cuidado adiós te está ahí molestando vos Dani, trabajaste con esto yo sí trabajé con el que está viendo aquí el que está trabajando aquí sí ah, no, pues de verdad, ven ajá me van a preguntar qué tal fuiste ay dios ay dios mío ahí estaba hecho un día baja pero he hecho plazo la verdad no, la verdad que no no es nada fácil ese trabajito o sea, el albañil quiere ganas ajá quiere ganas las que armadas digo que el primero vaya vos con Daniel cuidado ahí no tiene filo la hacha ay dios mío no te des fuerza Dani el albañil ese iPhone ahí está ya va no, hombre arrancarlo arrancarlo está seco ahí está jalalo ya eso es lo que yo digo ay dios mío por gusto la fuerza por gusto por gusto mira viste mira 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 viste la inteligencia de doña Cristi pero como Daniel ay salió una leña dos leyes me sale ahí si ve y allí quería ya ve estaba bien seco no como Daniel no como aquí yo exactamente ahí lo hace leñita bien florinda como como si como está bien flojo ah es bien peligroso peligroso dios guarde mira ten cuidado con ese suceso y con eso que estamos nosotros nosotros un abetón para el bañil y ahora si hay un abetón hay un abetón hay un abetón para que más hay que dar tortillitas ahí los dos leñitos no no me llevo me están arrancando la vida la vida mira está como que zarazito pero todo modo tienes que sacarlo porque ahí pasó la línea y ahí tienes que hacer ajá porque si cortas tienes que plantar dos eso es cierto si eso si es eso si tienes razón la piochita la piocha hoy si hay aprendió lo que hice ya vio y aprendió que aprenda Daniel ahí sale un leño duro ayú esta está todavía muy duro está verde con fuerza está verde por eso ajá está bien enterrado la la o el hache no sé el hache es es grande entonces ahí está hoy sí hoy sí ya está verde pero tírenlo ahí se seca con el sol ahí poco a poco permítame yo voy a salvar porque ya se quema ya descansó la raíz igual ahí arrancamos un panchivo grabate ahí está ahí está ahí está se escargó un poco se escargó se quitó lo que es el icaco como pueden ver ah sí ahí está saber cómo lo reconocen las personas se escargó y hasta por acá va a llegar la línea de la casa aquí va a llegar sí cabal ahí aquí merengues va a llegar la línea de la casa y para allá pues sí está un poco de lo largo y lo ancho pero va a estar bien bonito sí la verdad que sí van a estar bien bonito la verdad que está bien bonito sí no pues la verdad que sí bueno mis amigos aquí vamos a terminar este video a eso no de que les guste no olviden suscribirse al canal mis amigos y desde ya felicidades sí desde ya felicidades ahí por comenzar ya hacer su casita bendiciones la verdad así es y pues nos despedimos chicos adiós amigos saludos